Al filo de la oscura noche Cuando la mayoría duerme Cuando el bullicio se apaga Salgo yo en tu busca Te busco en el silencio En cada calle que cruzaste Bajo las luces de las marquesinas Y en los anchos bulevares Ya ni el cielo me responde A donde tú me has ido Porque viniste a mi vida Para luego evaporarte A donde estás mariposa Quien te esconde en su lecho Cuando en mí tú tenías Un esclavo, un amor, un amigo Al filo de la oscura noche Cuando la mayoría duerme Cuando el bullicio se apaga Salgo yo en tu busca Te busco en el silencio En cada calle que cruzaste Bajo las luces de las marquesinas Y en los anchos bulevares 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 Cuando en mí tú tenías un esclavo, un amor, un amigo